...cargaron un combustible y cuando agarro el sol, cuelgo el pico y termino de cargar, le da la vuelta y saco un arma. ¿Y te dijo dame lo que tenés? Claro, la billetera. Después yo leí la billetera y salí corriendo, otra cosa me pasé. ¿Y ellos se fueron tranquilos? Sí, como en la estación. ¿No es la primera vez que ocurre un hecho de estos aquí en la estación de San Luis? Acá no, a mí es la primera vez. ¿Esto fue aproximadamente a qué hora? Te agarraba una hora y media, un momento. Claro. Te estoy gustando. La mano es que era descubierta, ¿no? Sí, 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 normal. En un auto, no. Pero, no está como si nada. Y ahora tenés que seguir trabajando. Sí, sí, otra cosa me queda.